La nota para abrir la semana es evidente. El gobierno está volcado para informar sobre la ayuda a los damnificados de Acapulco. ¿Cuántos? Son más de un millón. Son más de dos millones. Son más de dos millones doscientos mil. Estoy hablando de toda la zona de los cuarenta y siete municipios afectados por el golpe del huracán Otis el pasado veinticinco de septiembre. Por lo pronto, la acción de las secretarías de Estado, encabezadas por Defensa Nacional, Marina, Salud, Comunicaciones, Bienestar. Iniciamos la reapertura. La dependencia oficial que usted me diga, parecen incuestionables. De acuerdo. En todo momento, el presidente de la República reitera su dogma. Primero, los pobres. Sin embargo, miles de damnificados reclaman a voz en cuello. Reclaman que se está ayudando primero a los clientes electorales y a quienes son los adversarios los relegan y minimizan en sus demandas. Se habla de recuperar Acapulco y hacer lo posible por reabrir por lo menos treinta y cinco hoteles con apoyo del sector privado. Pero no se habla de restituir casas de lámina y de madera a los más pobres de los pobres. Esa gente adversaria de la 4T reclama discriminación, exige trato igualitario. Sin embargo, el gobierno les da la espalda. Los acusa de ser manipulados por Xochitl Galvez, de ser politiqueros baratos. Y el presidente desvía el balón. El caso es que es evidente el reto mayúsculo en todos los órdenes, a pesar de que Protección Civil se haya equivocado y haya dado marcha atrás al declarar que no son 47, sino dos los municipios en desastre. Acapulco y Coyuca de Benítez. Y a los demás, a los demás, pues no. A esos que se nos lleve el tren. Se olvida de un plumazo que dos millones y medio de seres humanos, habitantes de otras zonas devastadas en Guerrero, no van a recibir ayuda oficial para rehacerse. Volvemos a preguntar, ¿dónde quedó el lema de primero los pobres? Ramiro Dolorio Almazán, activista de Acapulco, ¿cuántos de ustedes damnificados del huracán están en México? ¿Han llegado a México para alzar la voz? Pues llegamos a la Ciudad de México, más de 250 damnificados, pero el problema fue que desde que queríamos ingresar, nos empezó a bloquear. Nunca esperamos que así no nos iban a recibir. De por sí venimos de ser golpeados por un terrible huracán, y acá hasta la policía nos quería golpear impidiéndonos el paso. Dicen que hay libertad de expresión, libertad de manifestación, pero tuvimos que reagruparnos de nueva cuenta. Está la grúa levantando incluso los automóviles y los vehículos de la caravana. Es lamentable. Nosotros venimos por tres razones fundamentales. Primero, porque el presidente de la República jamás fue a Acapulco, no recorrió ni una sola colonia, no escuchó a la gente. Segundo, venimos por la urgencia de la emergencia sanitaria que se está viviendo, donde cientos de personas están enfermas ya, hay montones de basura, hay una emergencia sanitaria que se pretende ocultar, se quiere invisibilizar. Y tercero, venimos por el fondo, que es lo estructural, que se tiene que etiquetar un presupuesto de egresos suficiente, etiquetado como fondo de apoyo para la reconstrucción de Acapulco y los municipios afectados. Acaba de decir el presidente que detrás de la manifestación que usted encabeza está Xochitl Galvez. ¿Qué nos dice? Mira, que nos diga que somos golpistas, conservadores, simpatizantes de X, de Y. Sí, yo apoyo a Xochitl Galvez, pero ¿eso qué tiene que ver? Es decir, ¿tengo que ser simpatizante de Claudia Sheinbaum y de Morena para que él nos escuche? Aquí todos somos acapulqueños, somos afectados. No es, no es con quién simpatizas. El huracán cuando nos destrozó en Acapulco no distinguió colores. Nos golpeó a todos absolutamente, ni siquiera estratos sociales. A todos nos pegó, a unos más que otros, pero a todos nos pegó. Es terrible, es lamentable que el presidente politice, polarice y trate de descalificar de esa manera. Es decir, nosotros venimos por un dolor profundo, venimos nosotros a tratar de sensibilizar, a tratar de que se visibilice la enorme tragedia que se está sufriendo en Acapulco y que desde acá con una narrativa se pretende ocultar. A eso venimos. Y bueno, él nos descalifica que somos simpatizantes de Xochitl. Pues sí, yo sí simpatizo con Xochitl. Pero qué, o sea, si fuera simpatizante de Sheinbaum, entonces ya me hubiera recibido ahí en la mañanera o qué. Es decir, yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Eso, si soy simpatizante de una persona, eso me invalida como acapulqueño, me invalida como damnificado. ¿Se sienten ustedes traicionados por el presidente? No, nos sentimos encabronados porque hay una enorme insensibilidad. Hay una enorme insensibilidad no solamente porque no fue a Acapulco a coordinar, a encabezar los trabajos de reconstrucción. Por mínima empatía y solidaridad ahí debió haber estado. Con mucho gusto, Pepe, y gracias por la invitación y saludos a tu audiencia. La cróloga empezó a trabajar desde el mismo día del evento. Empezamos a enviar ayuda humanitaria primero a Chilpancingo. No se podía tener acceso a Acapulco. Enviamos las primeras 75 toneladas que teníamos nosotros en acopio previo. Porque ustedes tienen un guardado. Exacto. Siempre tienen un guardado. Siempre tenemos un guardado importante. Para emergencias. Para emergencias. Y salimos en forma inmediata. Y así lo hicimos en este caso. Mientras se abrían los centros de acopio y se empezaba a recibir el aporte de la sociedad, el aporte de las empresas donantes que muchos nos respaldan en estos tiempos y en estos momentos. Entonces tengo una pregunta. Si en este momento, vamos a suponer que todo parece, se junta muchísimo material, muchísima ayuda porque así somos los mexicanos solidarios. Y llegar a sobrar, difícil, pero llegar a sobrar ayuda, ¿ustedes guardan todo eso para prever una eventual contingencia? No de lo que nos donan, jamás. ¿La sociedad civil? La sociedad civil lo que nos doma se entrega hasta el último litro de lo que sea. Lo que hacemos nosotros es, en tiempos donde no hay emergencia, adquirimos con donaciones etiquetadas para ello, despensas que tenemos acopiadas en nuestro centro de resguardo en Toluca, en el CENCAD, en el Centro de Capacitación Nacional. Ahí tenemos bodegas especiales para tener todo tipo de ayuda humanitaria, pero que se adquiere con donativos etiquetados para ello, para guardar, para prevenir. ¿Esto sale de las donaciones que cada año la institución recaba? Que comúnmente está recabando, sobre todo de donadores nacionales o internacionales, pero para ese objetivo. No lo que sobra, nunca de lo que nos dona la sociedad lo guardamos. No, se reparte porque para eso fue el mandato de la sociedad, para entregar, no para guardar, para la otra. No, no funciona así. Están llevando entonces todo lo que se acopia. ¿Cuántos centros de acopio tiene abiertos en ese momento la Cruz Roja Mexicana? Tenemos en 16 estados 28 centros de acopio. Los principales estados del país se están operando. Y el principal que tenemos aquí en sede nacional, que está en Luis Vives 200, que hemos ahí acopiado cantidades muy importantes de donativos. Ya hemos enviado 59 vehículos, trailers. ¿Trailers grandototes? Grandototes. Acapulco. Ya están allá. Ya están incluso repartidos la mayoría de ellos. ¿Esas toneladas cuántas son? Varían los... Son de 30 toneladas, pero pueden ir 20 o pueden ir 25 según el tipo de producto que envíes. ¿Se han mandado más de 300 toneladas? No, se han enviado 1.454 toneladas a Acapulco. En los 11 días que tenemos de crisis. ¿Esto va a seguir? ¿Va a seguir? ¿Va a seguir el acopio y el afán de la Cruz Roja Mexicana por llamarnos a los mexicanos a donar? Es correcto, porque esta primera etapa, que es la etapa de emergencia que le llamamos nosotros, la primera etapa dura aproximadamente de dos a tres meses. El acopio que hoy mandamos, las 1.500 toneladas van a durar máximo 15 días en existencia. Se consumen. O sea, va a hacer falta más. Hay que continuar, hay que continuar, hay que continuar recibiendo donativos, muchos donativos ya de empresas etiquetados, mucho apoyo también de carácter internacional, de nuestros donantes internacionales, de sociedades nacionales hermanas que apoyan en estos casos. Hay absoluta transparencia. ¿De qué ese dinero se va a usar con limpieza y transparencia? Absoluta transparencia, primero, porque lo hacemos a través de nuestro propio sistema en Cruz Roja Mexicana. Segundo, los donativos etiquetados que recibimos nacionales o extranjeros los tenemos que comprobar y además fiscalmente los tenemos que acreditar. Entonces, en Cruz Roja hay una absoluta transparencia garantizada. Está ocurriendo el gobierno y sus instituciones, Secretaría de Defensa, Marina, en fin, están acopiando, también están llevando ayuda. ¿No se pisan la manguera los bomberos? No. ¿Ustedes y el gobierno? Usamos mangueras distintas y usamos ubicaciones distintas. La Cruz Roja hace sus propias evaluaciones de daños en las distintas colonias o comunidades y ahí vamos y entregamos nosotros donde no entregan otros para no duplicar esa ayuda humanitaria. Y eso está perfectamente coordinado por nuestra área de evaluación que se está haciendo constantemente ahorita en Acapulco, en Coyuca de Benítez, que son los principales afectados y no, no nos pisamos la manguera. ¿Hay otros municipios también afectados? Entiendo que sí, pero estamos nosotros detectando que lo más básico está en Acapulco y en Coyuca, es lo más grave, hasta ahorita. Y están a través de la gente de la Cruz Roja Mexicana detectando dónde está haciendo falta la situación. Tú acabas de estar en Acapulco, en contacto directo con la gente. Ha pasado una semana, ¿ha habido mejoría? Mañana lo vamos a verificar. Mañana vamos a estar en Acapulco. Va el presidente también mañana, entiendo, pero cada quien por su lado, supongo. Es correcto, es correcto. Nosotros vamos con todo el equipo de sede nacional, vamos acompañados de algunos donantes importantes que nos van también a verificar lo que estamos haciendo, lo que estamos entregando, cómo lo estamos logrando. Tenemos 400 voluntarios de Cruz Roja trabajando en el área. Ellos son los que se encargan no nomás del reparto de la ayuda humanitaria, sino de prestar atención médica. Tenemos ya tres centros de atención médica ubicados en el puerto, en áreas muy conocidas, ahí donde estaban los centros comerciales, precisamente en coordinación con algunos de ellos. Y además de prestar la atención prehospitalaria común de ambulancia, de tener tres centros de atención médica gratuita totalmente para la población, estamos haciendo el reparto de las 1.500 toneladas que ya hemos enviado. Pues sí, y sobre todo, Pepe, porque le tocó a la universidad analizar el trabajo académico, recepción, de titulación de las dos posibles candidatas a la presidencia. Las dos acusadas por manos muy negras, cada quien la mano negra que empujó a la otra, de plagio de sus tesis profesionales. Entonces la señora Galvez dijo, pues yo lo que la universidad diga lo acepto, y si me dicen que repita la tesis, pues la repito y me allano a lo que diga la universidad. Una vez que la universidad dijo, la señora Sheinbaum se molestó porque la revisaron. Dijo que le parecía muy extraño que hayan metido a evaluación mi tesis de licenciatura cuando nunca lo pedí. Pues no, las investigaciones no se piden, se soportan, pero en fin. Entonces, ahí ya hubo el último roce con el gobierno. ¿Por qué? Pues porque la señora Sheinbaum es la candidata del partido en el gobierno y la candidata del presidente de la república para sucederlo. Y luego la universidad, sin que nadie se lo pregunte, dice, la Universidad Nacional Autónoma de México no puede ni debe verse involucrada en la disputa electoral. Pues si no se puede meter en la disputa, ¿para qué se mete en decir que no se mete en la disputa? Si no se mete en la disputa, se mete en el terreno donde se está dirimiendo el proceso electoral. Entonces, esta tensión con Claudia Sheinbaum es el último momento antes de que se dé a conocer el asunto en un campo en el que yo veo que hay una gran presencia de mujeres en el grupo de personas que ya trabajaban para la rectoría actual. Y entonces, bueno, está Patricia Dávila y está Guadalupe Valencia y ellas dos son de las finalistas porque de todos los que se presentaron ante la junta y fueron entrevistados por los notables de ese colegiado, bueno, pues quedaron cinco. Y de esos cinco están estas mujeres que tienen muchos méritos académicos y que tienen méritos internos en la universidad. No tienen experiencia política de roce con partidos y cosas de esas. Y yo creo que, pues, no pasará mucho tiempo, Pepe, posiblemente mañana mismo en que se dé a conocer por quién se inclina la junta de gobierno. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Un saludo para ti y todos los aficionados aquí en Grupo Fórmula. Un placer estar contigo una vez más. Sí, como tú dices, yo creo que se quedó muy cerquita de este gran resultado que hubiera sido el tercer lugar en la carrera de Brasil. Pero también creo, Pepe, que habría que medir las cosas desde una perspectiva real. El cuarto lugar que consigue Checo por 53 milésimas contra Fernando Alonso en las condiciones que se dio, pues yo creo que a cualquiera le hubiera salido a triunfo porque la verdad pelearon de una forma excepcional. Yo creo que lo que más nos queda, Pepe, sin duda, es las últimas dos vueltas en donde Checo ataca, le quita el tercer lugar y en la siguiente le responde Fernando Alonso, pasa a la tercera posición en la última vuelta y en los últimos metros Checo ataca y llegan prácticamente en fotofinish. Como si hubiera sido una carrera de caballos de esas súper apretadas, bueno, pues así. Son solamente 1.8 metros la diferencia que hubo entre estos dos pilotos al llegar al tercer lugar. Y es valioso, Pepe, no porque hubiera sido tanto de esa forma, sino por toda la construcción que hubo en la carrera y antes en el fin de semana. Durante la carrera me gustaría comentar que Checo Pérez trabajó muy bien, dio cuenta de los dos rivales principales que eran los Mercedes, que no tuvo demasiado trabajo en ello porque se cayó Mercedes a final de cuentas, pero cuando llegó a atacar a Fernando Alonso fueron 15 vueltas de asedio consecutivo ante un piloto que, bueno, tú lo conoces bien, es simple y sencillamente, como muchos lo califican desde hace décadas, Magic. ¿Quién sabe cómo le hizo Fernando Alonso con un auto en inferioridad de condiciones frente al Red Bull? Pero logró poner quieto a Checo en esas 15 vueltas y, bueno, pues utilizando todo tipo de tácticas. Una de ellas, caminando por arriba de la pista en las últimas dos curvas para dejarle aire caliente a Checo Pérez. Y obviamente si el piloto mexicano se movía en ese momento como para tratar de atacar y presionar, iba a tener muchos problemas. Podía haber chocado de forma importante. Un dato simplemente, en esas 15 vueltas finales, la velocidad mínima que lograron fue de 315 kilómetros por hora, la velocidad máxima 344 kilómetros por hora. Eso quiere decir, Pepe, obviamente, que los dos pilotos venían dándolo todo y la verdad es que fue un gran espectáculo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx